Tengo 180 segundos para recordarte que eres una bendecida y un bendecido de Dios. Estamos a 31 de diciembre, se nos fue el año 2019. Y tengo por lo menos tres cosas para decirte al inicio de este video. Número uno, si este video lo estás viendo, es por lo menos por tres razones. Número uno, estás vivo. Número dos, puedes ver. Número tres, puedes oír. Y eso te hace bendecido. Tienes privilegios que otros quisieran tener. Millones de personas comenzaron el primero de enero y no llegaron al 31 de diciembre. Y sin embargo Dios te regaló un nuevo día de vida. A lo mejor tú me puedes decir que estás pasando luchas, problemas, tormentas, pero estás vivo y tienes que aprender a vivir soportando las cosas que no salen como queremos, pero disfrutando aquellas que te hacen sentir y creer que eres privilegiado. Número dos, si este video llegó hasta tus manos, es porque hay alguien que te ama, alguien que te valora, alguien que siente que su vida es mejor porque tú existes. Por eso te envío ese video, para desearte un feliz año 2020, para decirte que te anhela victorias, paz, salud y un montón de bendiciones más para este año que está pronto a comenzar. Y número tres, si este video llegó hasta ti, es porque hay un Dios que sigue tocando la puerta de tu corazón para decirte que te ama así como eres, con virtudes, con defectos. Te ama, te ama tanto que entregó a su único Hijo para que tengas vida eterna. A lo mejor tú me dices, Pastor Andrés, este año fue un año maravilloso, fue un año lleno de buenas noticias. Entonces tengo una misión para ti. Salmo 107, versículo 1, dice, Así que aquí tengo dos misiones más bien. Número uno, alaba a Jehová, que no termine este año sin que tú le cantes. Sal a cantar en tu auto, sal a cantar en un parque cerca tuyo, en el patio de tu casa, en tu habitación, pero dale gracias a Dios. Y número dos, cuéntale al mundo que tienes un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios que actuó con maravillas en tu vida este año 2019. Pero puede ser que este año no fue bueno. Puede ser que te estoy enviando este video a ti, que perdiste un ser querido, que hubo proyectos que no salieron como querías, que a lo mejor algún anhelo no se cumplió. Entonces también tengo un mensaje para ti. Dice Isaías 43, versículo 18, No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y más adelante, en el versículo 19, dice, Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Da vuelta la página. Las cosas pasadas no se pueden cambiar. Las cosas pasadas no las podemos modificar. Tienes que aceptarlas, asumirlas. Y entre este año 2020 convencido que tomado de la mano de Dios eres más que vencedor. A los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Te mando este video con mucho cariño. Donde quiera que estés, en el lugar del mundo donde lo veas, te envío un fuerte abrazo. Te recuerdo que Dios te ama. Y espero conocerte algún día para darte un fuerte abrazo. Y recordarte que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Con cariño, con amor, tu amigo el pastor, Andrés Dinamarca.